Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal durante una semana en la casa de él con este nuevo avance tecnológico que resulta ser una especie de robot en forma de mujer con inteligencia artificial. La película onda sobre todo en la cuestión de cómo este invento, esta máquina con esta capacidad intelectual llega a tener características humanas y cómo el creador pone a prueba a ambos, tanto a la máquina como a este chico para ver los límites entre uno y el otro y la relación que generan y cómo es que se llegan a vincular realmente, en lo que podríamos llamar emocionalmente o también a nivel de conciencia, cómo se van entendiendo. Yo creo que la película tiene como su mayor característica como más positiva en que a pesar de que podría ser de ciencia ficción, no es su prioridad sino que realmente como que profundiza en la relación de estos dos, en cómo se van conociendo, cómo es que esta máquina se va haciendo más humana pero no por el cliché que tenemos luego como concebido de que se va haciendo como más sentimental o se enamora, sino más bien como toma conciencia. Cómo en este encierro, en este escape, empieza a encontrar esa necesidad de ser como más astuta para lograr satisfacer sus necesidades. Creo que otra cosa interesante es que la nominación que tiene efectos especiales es por un rasgo de que son casi invisibles. Están muy bien construidos en el nivel de que no vemos explosiones o cosas por ahí volando o nada muy exagerado, pero están hechos muy puntualmente de una forma creíble, verosímil a nivel de efectos especiales. Yo creo que la historia en general va bien, solamente me parece que los últimos cuatro minutos salen sobrando, que el final podría ser mucho más contundente y me parece también que quizás es un poco predecible. A partir de la mitad ya empiezas a saber por dónde va el asunto, empiezas a entender que los rasgos que van tomando tanto como del creador que es como el personaje antagónico, si es como muy maloso, no llegamos a entender bien cuál es su verdad, o sea, por qué es así, qué es lo que realmente quería, qué buscaba, solamente vemos que de repente ya de plano tiene esas malas intenciones. Entonces, como que todo va apuntando hacia lo que sabemos que va a pasar al final y no nos sorprende demasiado. Sin embargo, es bastante entretenida, la duración creo que a excepción del final es la correcta, es técnicamente cortita, entonces vale la pena verla. Además de que los decorados son como muy en el espacio negativo, medio minimalistas, como esta modernidad pero más aterrizada en algo muy limpio, sin ir como con el barro que teníamos antes concebido del futuro. Y también tiene un juego interesante con la naturaleza que contrasta como esta cuestión de la vida orgánica y de la vida creada. Y bueno, es una recomendación que pueden encontrar solamente en VOD o Renta o en su tienda de DVDs y Blu-rays. ¡Gracias!